Música Hola, mi nombre es Nicolás Giraldo Y el mío es Santiago Palacios Y en la feria virtual les vamos a explicar sobre el iPad 2 En la exposición les vamos a explicar las herramientas del iPad y el uso educativo de él Este iPad 2 fue creado el 2 de marzo de 2011 por Steve Jobs Y fue lanzado a la venta el día 11 de marzo de 2011 en los Estados Unidos Y el 25 de ese mismo mes en países como España, México y Canadá Después se anunció que saldría a la venta en otros países como Hong Kong, Corea del Sur, Singapur el día 29 de abril del mismo año Sus funciones Una de las funciones del iPad es jugar Pues para que no te aburras cuando no tengas nada que hacer Tú puedes jugar con él Como por ejemplo este juego que se llama Bike Race Que te puede jugar online o de A2, pues multiplayer O de A1, single player También se puede ver el correo Una de las formas es Safari Te metes a Safari Entras, entras, te metes a Safari Entras, digamos, por decir algo Hotmail Entonces, Hotmail Entonces, va a entrar a Hotmail, pones tu correo, tu contraseña y listo Y entras a tu correo Y otra de las formas es por mail Simplemente una aplicación que te da el iPad Y de una vez te ayuda a que pongas tu contraseña y tu correo Por ejemplo, aquí ya hay un mail abierto Otra de las funciones del iPad es realizar consultas en internet Son muy actualizadas Por ejemplo, aquí hay unas fotos de Steve Jobs Por ejemplo, aquí pueden ver una con el iPhone que es el 4 creo El iPad, iPod, los primeros computadores Mac Y muchas otras cosas También, se pueden ver videos en YouTube Los videos son de carga rápida y en HD, o sea, alta definición Aquí pueden ver bastantes videos de Apple Bueno, las aplicaciones Una de sus aplicaciones es Facebook Que puede venir con el iPad O tú lo puedes descargar Acá, te metes a Facebook y miras todo O Twitter o Skype, por ejemplo Los juegos pueden ser educativos o de pasatiempos Algunos de los educativos son Por ejemplo, Bubble Que es en alemán Alemán en un mes Conjugación de alemán O Google Earth Y algunos Y los otros son pasatiempos Que son todos estos juegos que ven acá Los principales juegos que le gusta más a la gente Es Temple Room y Angry Birds También, pues, se pueden ver mapas Los mapas En Google Earth Tú pones el nombre del país Que tú quieras Y lo buscas Y lo buscas Y te aparece Pero esto es más que todo Para países y lugares O maps Que es para buscar ciudades O calles O para ubicarte en la ciudad Eso es Miami También se pueden consultar noticias autorizadas En periódicos Como El Tiempo O El Colombiano Y también en revistas como Semana y Dinero Otro lugar para guardar los periódicos de las revistas En el kiosco Por ejemplo, acá hay una revista de Semana Semana Listo Entonces Listo También se pueden editar las imágenes En el iPad Las principales son Photogen Photoshop Touch The Touch O Photoboot Acá tenemos es Photoboot Las imágenes se pueden ver En rayos X En túnel de luz En estiramiento En espejo Normal Con remolino Cámara térmica Caleidoscopio Y comprensión Bueno Ahora les voy a hablar de un creador Steve Jobs Steve Jobs Tiene muchas otras creaciones Como por ejemplo El iPhone 1, 2, 3, 4S y 5 El iPod 1, 2, 3 iPod Nano iPod Touch Y muchos otros iPods También están los computadores Max Que fue uno de los primeros inventos de Apple Steve Jobs Nació en San Francisco, California El día 24 de febrero de 1955 Él fundó Apple En el garaje de su casa En 1976 Con algunos amigos Murió en Palo Alto, California El 5 de octubre de 2011 Listo Las ventajas y las desventajas del iPod 2 Una ventaja Es que al voltear el iPad La pantalla se organiza Para que quede al derecho Pues se acomoda como al lado Que tú lo voltees Una desventaja Es que no puedes usar internet Si no tienes Wi-Fi O tienes que pagar plan Otra de sus ventajas Es su gran uso Que su batería puede durar hasta 10 horas en uso Otra ventaja Otra ventaja Es su pantalla Que es muy amplia 7 pulgadas Y las películas y los juegos Se pueden ver en HD Que es High Definition Que en español significa Alta definición Otra ventaja Es su ergonomío Que permite llevarlo Con gran comodidad Y tiene un muy buen peso Algunas de sus desventajas Es que cuando vas a escribir No resulta muy como Pues no resulta Muy como Escribir Como así como lo tenemos nosotros parado Porque se va para atrás el iPad Cuando tú escribes Y tampoco resulta muy como Colocar el iPad Cuando recibes una llamada No resulta muy como Colocarlo en tu oreja Porque es muy grande También es muy difícil Tomar fotos de noche Ya que el iPad 2 No tiene flash Su uso educativo Algunos colegios en Estados Unidos Lo usan como para Para que las clases sean más didácticas Y emocionantes Y los alumnos no se duerman Ni se aburren Una de las aplicaciones Muchas de las aplicaciones educativas Son como diccionarios Y Y pues como el que tenemos Que es Spons Y en una aplicación más Es Mindomo Que es como para hacer exposiciones En internet Se pueden realizar consultas Y muy actualizadas Como ya les había dicho antes Y de lo que quieras En cualquier página Gracias Espero que les guste De nuestro proyecto Si tienen alguna inquietud Escriban de algo de él Y si les gusta Deben like Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!